buenas bienvenidos nuevamente a máquinas inoxueras el vídeo de suey ya de haber salido y dije bueno voy a aprovechar que ya está el de suey no he querido ni apagar la máquina después de hacer ese vídeo la dejé prendida mientras y otras cosas vamos a ver cuánto tiempo tiene el equipo encendido y yo creo que aquí también ahí está tres horas hace tres horas grabé el otro está haciendo otras cosas y bueno vamos a hacer la segunda parte de lo que yo quería la segunda parte era creo que lo había comentado aquí esto más grande para trabajar en esta instalar web web lan hay perdón creo que acá vamos a ver claro esta instalación está tal cual como la deje en el vídeo de suey y por qué lo voy a montar sobre suey oye por qué me parece que ya soy me deja la base de agua y la funcionando deja las herramientas y bueno es como más fácil incorporar hay perlas sobre suey que sobre y va a quedar mejor que montar que se yo no me o cualquier otra cosa lo primero que hay que agregar y no lo voy a agregar aquí vamos a hacerla en el 3 te lo dejará así en el 2 ajá aquí el repo vamos a montarlo voy a decirle que sí ya agrego el repo y después bueno le voy a copiar su dnf instala y perdón su dnf instala y perdón no sé si tardará mucho o poco en base a eso lo mejor me tocará después editar el vídeo y vamos a ver si llega a ver ok ya cargó miren está montando aparte de hyperlink está montando kit y o sea que él va a querer usar kit y d de terminal y poco más miren no no monto mucho más x deje portal para hay perlán wafi y poco más vamos a hacer un reú yo creo que podría tardar un poco más pero como que fue bastante eficiente el uso de de su hay como base para para montar hay perla 1 2 3 4 5 y 6 y vamos a ver si aquí ya aparece ahí está y a darle a aceptar y y no cargó bueno lo voy a apagar a la fuerza y lo enciendo y veré y 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 Venga, esto otra vez, oye 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, ahora sí cargo Claro, ustedes no están viendo que él dice A ver Ok, vamos a ver Claro, ese es el mensaje que sale normalmente Y dice que super más Ok, vamos a ver Vamos a ver ese archivo Sudo nano Nada, ya va a ser una cosa Así, vamos a ver Ajá Ah, bueno, Kitty no está acomodado para Y claro, bueno, vamos a hacerlo así Sudo nano Home test Config No debería ser con sudo, sino simplemente nano porque está dentro del home Entonces, config hyperland.conf Hyperland.conf No abrió nada No, voy a guardar, vamos a ver Ok, vamos a ver Home test Ah, punto config Hyperland.conf Oye, pero ahí tampoco hay nada Eh, control x Y vamos a ver Creo que va hyper Aquí Les digo una cosa, no leo casi lo que sale allí Vamos a hacer una cosa Control x No quiero guardar Vamos a ver Vamos a verlo así CD .conf Config Ls Cd hyper A ver cómo está acá Ah, es que bueno Todo un tema como está escrito Ls Y ahí está Nano Hyperland.conf Ok, vamos a ver Creo que esto es para quitar ese warning allí A ver si lo Eh Vamos a ver Ok, este es para definir los colores El monitor Voy a dejarlo en auto como está ahorita Terminal Kitty Con chalet Creo que es tunar El El que estaba instalado Esto de acá Porque quiero que Me Hyper paper No me acuerdo que Yo A ver si pasa Voy a dejarlo así Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Eh Exeg Once Igual Ahora tengo el teclado en inglés otra vez Eh Waybar Waybar Hyper paper Hyper paper No me acuerdo que es Control para guardar ¿Se va a guardar? Sí Claro Aquí montaré lo básico Creo que por ahí yo tengo un video En que lo tengo montado Eso si lo monté otra vez De otra manera Con Eh Los repositorios de Jackolit Y de verdad que queda bien Es A veces lo que pasa con lo de Jackolit Es que si uno monta todo Ok Vamos a cambiar Este views Por Latam Guardar El disco ha cambiado Sí Eh Lo que no me acuerdo Es Ah miren Si tienen un touchpad Aquí están los kb Ok M para salir Eh R Vamos a ver R para menos Que menos Ah miren Con R Saco Este Con Q Con Q El terminal Vamos a ver El 2 Vámonos al 2 Ok Me fui al 2 Y vamos a abrir otro terminal Sacate Ok Vámonos ahora Al 1 Al 2 Al 3 Al 4 Al 1 Ahora no me acuerdo Donde dejé Tirado El Bueno Yo voy a salir Creo que era con X Q Más una cosa Reboot Para que quite Porque no No vi Donde dejé Abierta La Cuestión Y así A ver Que carga Original Claro Las herramientas Que monten Sway Deberían Estar Allí Y creo Que teniéndolo Con Sway Y con Con Hyperland Es como Menos Librerías Se recargan Oye Pero no lo hizo Vamos a ver No tomo los cambios Q Era nano Home Test .config Hyper Yo voy a ponerle sudo porque Si fue para eso Que no debería ser Hyperland.config Hyperland.conf 1,2,3,4,5,6 Ahí está el archivo Vamos a ver si guardo Los cambios Que hice Ah, no Ven, no los tomo Vamos a poner aquí Esec Beyond Once Igual Away Bar Vamos A Dormir Esto otra vez Pero vamos a ver Control O es para guardar Ahora sí Oye Había que abrirlo con sudo Pero por qué Si estaba dentro de Del home Bueno Claro Este no lo va a ejecutar ahorita Porque esto es cuando inicia Bueno Vamos a acomodar de una vez Lo del teclado Reiniciamos a ver Si toma los cambios Y Y miren que tomó el cambio En línea O sea Ya Cuando le di guardarlo Tomó Vamos a ver aquí Ahora A ver Para moverme Despacio Vamos a moverme Al 2 Al 3 Este es el 2 El 3 Ok Q Para el terminal El 4 R Para abrir Acá Venga Aquí está el Discord El MPB El 2 Vamos a Vamos a ver Cuál dejó Para el archivo E E Vamos al 4 Y vamos a darle E Y vamos a ver Yo creo que había puesto No abrió ninguno Eh Exec File Manager Ah claro Porque no cambió los cambios Y el que yo tengo colocado Es TUNAR Entonces yo me acuerdo Que por aquí arriba Estaba Dolphin Que lo cambiamos En el momento Pero no cambió No agarró los cambios Aquí está TUNAR Control O Guardar Vámonos al 4 Eh Y ahí está Ok Vamos a ponerle Control H Para que no me muestre Los archivos Y volvemos al 2 Eh Ahí están los atajos Ok Para mover el focus Con Windows TACATAM Para cerrar Control M Cierra la Claro Ya es cuestión De ver Todo lo que está acá Lo que pasa Cuando subes Ah mira Tiene programadas De audio Vamos a ver Si estarán funcionando Bueno Las de brillo Las de brillo Eso es todo lo que tiene No tiene mucho Claro Cuando uno monta Por ejemplo Algo así Vamos a salir de aquí Algo como lo de Jack O'Lit Es cuando se viene Todo ese montón De De configuraciones Vamos a ver En el 2 que tengo Este es el 2 Vamos a hacerle un reboot Porque quiero ver Como La verdad es que quiero Ok Aunque el otro Que se llama Food Ahorita lo voy a tratar De abrir A mi me gusta mucho Como va Food No sé si Debería andar Porque si anda En Swade Ok Ah miren Que ya tiene Hyperland Por defecto Ahí también Lo podemos cambiar Para Swade Ok Miren Ahí ya tiene Woffy montado Y aquí Deberíamos Hacer un Neo Fetch Mentira Fat Fetch Que es lo que montamos Fat Fetch Abrimos otro Hacemos un Button Un VTOP Oye Este me gusta Esto no me acuerdo Aquí queda Lo que hacía Esta voz Bueno Vamos a ver El 3 Oye Pero no me está Colocando Los Como es que Se le llama Los espacios Como es que Se configuraban Esos espacios Arriba En Woffy Eso si No me acuerdo Eso si No me acuerdo En la Waybar Como Vamos a ver Vamos a activarle Este Que no me acuerdo Que hacían Este Yo se los voy a activar Y ahorita Vemos que hacen Este Firefox No Y este No me acuerdo Que hace Este Hyper Paper Control Rotación Actividad Si quiere Ok Está activo El blur Y la manera En que está Que está activo Las Las animaciones Y miren Ahí están Cuáles son Las animaciones Los bordes Todo lo demás De Foul Word Paper Ok Ahora no me acuerdo Dónde están Los wallpapers Bueno Vamos a seguir Para abajo Inclusive No me acuerdo Si puede utilizar Te voy a probar Eso Espacios Espacios de trabajo Espacios de trabajo Yo voy a abrir acá Y voy a Enano Etc .config No Etc Config No me acuerdo Vamos C Creo que Creo que era Config O era Sway Y Y los acabo De acomodar Sway Ahí está Ahí está no voy a entrar en modo sudo porque no lo quiero modificar yo creo, creo que esta me la puedo disparar así y conmigo para copiar y pegar acá copiar bueno, como no me acuerdo copiar y pegar aquí como es porque yo sé que control vamos a probarlo así como lo hacía antes aquí con control shift c y vamos a ver si me voy a pegar lo mismo no vamos a hacer output asterisco vg hum test wall anime 265 .jpg jpg fill no me acuerdo vamos a ver si lo tomo y creo que aquí es donde tengo yo no no me lo hace así por el como lo hacen en su aire tengo que revisar, no me acuerdo cuál era, es que tengo tiempo, pero tiempo que no agarro ahí entonces vamos a dejar este acá cerrar este, venimos para acá, y qué me faltaría acá a ver, ahí me está diciendo que hubo un error en la manera en que se guardó ok, ya desapareció el error bueno este vídeo quedó rápido si anda, si quedó rápido oye, aquí si les debo toda la prueba claro, como ya tengo qué pasa, vamos a hacer una cosa aquí vamos a ver, aquí estoy usando 1.52 GB y levantó con aproximadamente, ¿cuánto? 1.34, vamos a 3, 4 vamos a abrir aquí Firefox vamos a abrir YouTube para que más o menos tengan algo que compara entre entre Sway y Idle claro, estos efectos que ustedes vieron de cómo se mueve de cómo se mueve de una ventana eso es propio de de Iberland en Sway no los vas a conseguir, oye, pero Sway a mí me gustó mucho cómo iba y aquí debemos tener los vídeos igualmente ojo, y debería estar MPV funcionando sin problema ah, miren, este es el reproductor de MPV por defecto, no sé cuál estará usando oye, él hace su mosaico a su manera creo que también, estos también se mueven vamos a abrir este lo que no me acuerdo es para eso sí hace falta abrirse el archivo otra vez porque yo sé que ah, yo sé que era con una de estas teclas ah cerré la sesión por error y cerró todo sí ah, miren, agarra el logo al azar bueno, volverlo a abrir oye, es que es el asunto cuando no se ha terminado de vamos a hacerlo así 3 Firefox nada más que restaure la sesión sobre todo porque lo que quiero ver es cómo le va a a la estadística claro, todo lo que montamos los repos de NF de Agora todo esto todo esto está acá ok 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 vamos a ver ahora cómo le va aquí 64 grados 69% del procesador bueno, como no me acuerdo de memoria cuáles son las teclas para hacer esto creo que aquí puedo hacer así ah, no tiene activo esto esto también hay que activarlo que es que permita con el mouse mover pero es bastante bien ¿cuánto? 2.98 y vamos a ver por ejemplo eeeh write a ver si funciona ah, miren funcionan las teclas de volumen del del teclado se trajo ya la configuración tal cual la había dejado y bueno vamos a dejarlo hasta acá ya vimos que hay levantos relativamente fácil con los repositorios copia lo demás es hacerle todo arreglarlo ya cada quien su gusto hay perlán eeeh a veces que lo monté que me pareció más cómodo de personalizar fue usando la la gira de Jack O'Lit de todos modos bueno eso es todo por hoy espero que les haya gustado